Oiga, y Jean Topic se fue con todo contra Correa. Ahora, Otto le bajó la intensidad, así se dieron cuenta, ¿no? Como que le dijeron, chañaño, estamos mal, ya déjate de estar cargando la Correa, basta de la campaña de odio. Topic le llama mentiroso a Correa, Correa le dice mentiroso a Topic, hablando de las deudas que tiene y que se dijo en el debate, ¿verdad? Y que Topic decía que ellos como empresa no adeudan. Correa publica, mis queridos amigos, datos sobre esto y sobre las supuestas empresas con más deuda o en deuda. Consulta de rating de deudas y ahí aparece Telco Data, creo que es, o Telco, si lo puede hacer un poquito más grande de producción para poder leer, porque no alcanzo a ver, OTCEL creo que es, OTCEL o no, Telconet, 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 ahí está. Bueno, esto ponía Rafael Correa, ¿no? Creo que hay un gráfico un poquito mejor. Este de acá. A Telconet, dice acá. Ok, deudas en firme cero, deudas impugnadas, 32 millones, facilidad de pago cero. Lo que Rafael Correa menciona con esto es de que Luisa le hablaba de la deuda y Topic se defiende diciendo que no hay deuda precisamente porque están impugnadas. Y cuando tienes una deuda de impugnación, pues no está registrado en firme como una deuda porque tiene que resolverse el problema legal. Entonces, es un juego de palabras, es un juego de situaciones, porque por un lado Topic tiene razón porque legalmente te dice no hay deuda, hermano. Y Correa tiene razón cuando dice, sí, compadrerito, sí, compadrerito, no seas mentiroso, ahí está. Si no que está impugnada, compadrerito, entonces este conflicto y pues allá verán cómo se resuelve. Pero ahí está, compadrerito, ahí está. Y son millones y millones de dólares. Eso por un lado. Por otro lado, mis queridos amigos, lamentablemente en estos días se está empezando a vender la idea de que Topic está en segundo lugar. Esto lo planteó Nebot en su primer momento y después del debate, supuestamente la empresa que hace mediciones de Jan Topic, adivinen qué hace la empresa. O sorpresa, que es la medición que tienen algunos periodistas que están ahora trabajando por Topic y algunos medios de comunicación digital que están haciéndole campaña a Topic. Está bien, está bien, está perfecto. Yo no me voy a poner a estar hecho el digno diciendo que cómo es posible que los medios digitales o algún medio digital esté ahorita apoyando la Topic. No, porque nosotros también tenemos nuestro respaldo. Lo que sí creo que es importante es no caer en mentiras, no caer en la manipulación, no caer en decir algo solo porque te lo dice la empresa que hace mediciones que, oh sorpresa, le pertenece a los señores Topic. Entonces, imagínate tú, póngame por favor la medición. Es una cosa incoherente y por demás extraña y rara, además de que no se puede creer, no se puede atribuir. Voten por Herbas, dice, uy, Dios mío. Bueno, si esto es como dijo, este, pues se me fue el nombre de nuestro amigo Omar Maluk, el que está en segundo es Javier Herbas. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no lo dijo Maluk, lo dijo Daniel Alcocer, Herbas. O sea, hay que ver ahí, si es que pasa eso. Dice que ya te cortan el internet. Imagínense esos conflictos de interés, ¿no? Horrible. Eso yo digo, no debería haber conflicto de interés, ¿no? Imagínense ustedes, hay que tener cuidado porque resulta que Topic es dueño del internet en el Ecuador y te pueden cortar el internet y yo tengo NetLife, que es de la empresa de Telconet. Entonces, imagínense qué terror, qué miedo, ¿no? Y no debería pasar eso, no debería haber ese poder sobre el poder, no debería un presidente tener demasiado conflicto de interés. Imagínense, dueño de las empresas de seguridad, dueño de empresas de telecomunicaciones, vea lo que ha pasado con Lazo, dueño de bancos. Entonces, yo pienso que un presidente no debe tener conflicto de interés, no debe tener, porque lo primerito que le van a hacer y le van a decir es, y lo que no va a hacer es, algo que vaya en contra de sus empresas. Pero, producción, por favor, póngame, póngame las mediciones, yo puse las mediciones, acá está. Vea esas mediciones ahí que parece hecha de un niño de kinder, ¿no? Como para entender, como para entender, la rayita como rosadita, como rojita, sí, es Luisa González, ¿no? Arriba Luisa González. Esto es después del debate. Saludos, yo amo a Jesucristo, Luisa, una sola vuelta, no queremos más lazos, en Carondelet. Gracias, lo ha anotado para el spot. Entonces, no alcanzo a ver, a ver, pongámoslo grandecito para poder leerlo con mayor, ahí, ya. Luisa González, ¿no? Luisa González, ese doradito, ¿cuál es ese doradito? Creo que son los indecisos, los indecisos, ya, los indecisos, el doradito que está ahí abajo de Luisa, ¿no? Entonces, pero miren ese rayón verde, el rayón verde es Jean Topic, entonces, según este reporte, después del debate, porque este es un reporte post-debate, Topic, de una manera mágica, según lo que dicen ellos, pónganlo más grande, ahí, ahí, es que no me veo yo, me veo ahí como, 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 me veo como sapo nomás, así como, como sapeando, yo déjalo ahí, Topic, de una manera increíblemente, así, como una cosa del otro mundo, después del debate, psss, y la, y llega ya al veintipico, Luisa González baja, según esta estadística, que, que tienen algunos amigos de, del medio digital, que ya, ya ustedes saben, que está al servicio de Topic, está bien, está bien, está bien, está bien, no se preocupe, pero turro que se mienta, entonces, eh, Luisa González tiene un desplome, dice, se ha caído Luisa González del debate, y luego Topic agarra abuelo, y que bestia, ese Topic es una maravilla, y llega al veintipico, hágalo un poquito, hágalo un, ah no, no, tengo otro gráfico, tengo otro gráfico, este gráfico, gracias, el otro era, como para ver el tema de las rayitas, ¿no? ok, entonces Topic le gana a los indecisos, los indecisos bajan al dieciocho punto tres, imagínense, baja muy poquito, Luisa González se desploma, se cae Luisa, y Jan Topic surge con el veintiuno punto nueve, alcanzando a Luisa con el veinticuatro punto cuatro, y Daniel Novoa, siete punto nueve, no se mueve nada en Armijos, Otto Sonner Horner, decae, Jaco Pérez por ahí, Villavicencio no crece, ya, bisutería lover, gracias, saben lo que pasa mis queridos amigos, y saben por qué la gran mentira, porque el debate no te mueve el voto duro, el debate te mueve el voto sentimental, el voto novelero, ¿por qué creen que después el debate resultó en tendencia a Daniel Novoa? Porque hay que el chévere, el que habló bonito, el encantador, no hubo ganador del debate, el debate no, no puede generar este tipo de cambios, y no cambia el voto indeciso, entonces, ¿qué quiere? Oiga, el voto duro antes del debate del correísmo, era un voto convencido, no por lo que pueda pasar en el debate, y para esto, tampoco Luisa hizo un pésimo desempeño en el debate, según, no lo digo yo, lo dicen los analistas, lo dice, lo dijo el propio, Andrés Seminario, Luisa lo hizo muy bien, vea, no hablemos de que lo hizo súper bien, hablemos de que no metieron la pata, nadie metió la pata, por ahí algunas cosas, que se iban a tirar contra entre ellos, normal, pero nadie, el debate no fue extraordinario, no hubo lo que pasó con el debate pasado, no sé si ocurre, si hay segunda vuelta, el Andrés no mientas otra vez, y hubo esta campaña orquestada, no pasó, no cedió, el formato no dio chance, no hay ganadores, no hay perdedores, el debate no movió absolutamente nada, esto, es una simple, y llana mentira, para mover al indeciso, esa votación, esa medición, es mentira, para que el indeciso, se confunda y diga, Chutica, entonces yo le voy a dar el, yo le voy a dar, porque si vamos a decir la verdad, y vamos a decir que alguien creció, tiene que ser, Daniel Nobuga, porque Topic, igual que el resto, hizo su trabajo, pero no fue pues una maravilla, no fue una cosa, cha que bestia, por último hasta Otto, creo que tuvo un chance de mejor ahí, pero Otto no crece, y Nobuga no crece, pero bueno, esas, por eso se están agarrando, y por eso están metiéndole miedo, y le están metiendo confusión, al indeciso, recuerden que este voto, es del indeciso, y por eso te manipulan, por eso te mienten, para tratar de arañar, el segundo puesto, para que Luisa quiere tu voto, mi querido indeciso, para ganar en primera vuelta, y sepultar esto, el domingo, 12 de la noche, para que quieren los indecisos, para que quieren el resto de candidatos, tu voto, mi querido indeciso, para llegar a la segunda vuelta, porque ni siquiera llegan a la primera vuelta, ni siquiera ganan a la primera vuelta, la única que puede ganar, en primera vuelta, se llama Luisa González, entonces te arañan la segunda vuelta, y le regalan a Guillermo Lazo, tres meses de gobierno, usted quiere aguantar eso, por favor. ¡Gracias!